Compartir a disfrutar de esta noche Y vamos a bailar, vamos a bailar, vamos invitados a bailar Toma tu vela esquina, toma tu vela esquina Oye Vamos a bailar lo contigo, Luriana A disfrutar de la noche Una cantera Y oye Entre perdonarte y no perdonarte Mejor te oyes indiquen no Lo que no dices y no, que me engañas Que solo veras el perdón Y la sombra viene, si tu me exiges Que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre anda es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre anda es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Y a pesar de todo Ese corazón Ya te perdonó Aunque me hayas engañado No te perdonó No te perdonó No te perdonó Arriba, 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 arriba ¡Qué lindo sabor, Luriana! ¡Eso! Entre perdonarte y no perdonarte Mejor te decir y que no Ya no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no me da sin perdón Y de eso te diré Que si tú me exiges Que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en mi vida Lo cantamos, chica, lo cantamos Pero mi pobre anda es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre anda es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre anda es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre anda es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Ay, cóntalos Máñanos ¡Infrútenos! ¡Qué rico! ¡Una candela! ¡Para mí! ¡Para ti, Luliana! ¡Qué rico sabor! ¿Dónde está la chica? ¡La chica más alegre de esta noche!